A punto de recibir el grandísimo desfile de Carnaval de la Fiesta de Archena 2016 y antes de que lo veáis en directo vamos a dejar un previo de cómo se lo están montando en la salida porque ya los estamos escuchando, así que no se muevan de sus asientos, que esto comienza. Bueno, también preparadísimo para este grandísimo desfile de Carnaval, Misión Granuja. Así es, así es, Misión Granuja. Bueno, decidnos qué vais a hacer aquí en este desfile porque veo que vais dispuestos a reír y divertirse a todo el mundo, ¿no? Pues nosotros consiste en hacer un poco de teatro de calle, música de calle, metiéndonos con el público y metiéndonos un poco en el papel de lo que es el teatro de circo de calle, el clown, lo que llamamos clown. Entonces, pues, o sea, que tenéis agrupación musical, tenéis la orquesta en Misión G y ahora tenéis también Misión Granuja. Sí, es una nueva vía que hemos preparado y está teniendo mucha aceptación. Ayer estuvimos en Úbeda, en Jaén y ahora estamos preparando una gira que si no pasa nada haremos varias actuaciones en Alemania. ¿Alemania? Sí, nos vamos a Alemania. ¿Al chenero es por Alemania? Sí, así es, así es. Bueno, enhorabuena, eso es una muy buena noticia. Lo que ya podemos decir es que en breve vamos a deleitar a todos los que nos están siguiendo en directo en la región de Murcia. ¿O no, payaso? Por supuesto, por supuesto. Bueno, hacernos alguna exhibición de lo que es, un anticipo de lo que van a ver. Ya veis que bien os lo vaya a pasar enseguida, porque el desfile de carnaval comienza. Estamos con Aarón. Presidente de Ascara, Asociación de Carroceros de Archena. Buenas tardes, Aarón. Hola, buenas tardes. Bueno, por fin llega el momento que las carrozas de Archena salen de nuevo a desfilar. Es un momento muy importante y bastante complicadillo, pero muy emocionado. Bueno, hay que decir que lleva muchísimas horas y quizás meses, ¿no? Meses, meses. De esto se habla de meses, no de horas, porque esto es un preparativo de un año para otro. Y como bien estáis viendo, pues se está montando un buen festival, que es la guinda del pastel. Él, como diría un buen cocinero, un buen postre, que sin él no tendríamos unas fiestas como las que hemos tenido, que es preciosa, que no la hemos pasado estupendamente. Y que, bueno, pues como cualquier niño está deseando que la piñata se rompa y salgan los juguetes y se diviertan, recojan sus regalitos. Y lo que todos los años hacemos, pues ser generosos, disfrutar, compartir toda nuestra alegría con todo el pueblo y con todos los que vienen a visitarnos, que esperemos que cada año vengan más. Y qué puedo deciros que vosotros ya no sepáis. Y, Aarón, ¿cuántas salen? ¿Cuántas carrozas? Pues salimos 10 carrozas, contando con la reina. Y como bien has visto, y se comprobará durante el transcurso del desfile, que vamos completamente bien equipados. Ya vemos que aquí, como pone el barco, ¿no? Sí. 100 cañones por banda y juguetes a toda vela y balones, vamos, súper cargados, ¿no? Claro, vamos, pues para eso, para que… Las carrozas de Archena son buenas carrozas. Son generosas, son generosas. Y, Aarón, también este año se intenta superar el éxito que hubo el año pasado, que el año pasado superior a los anteriores. Suponemos que esta persona es ilusionada, ¿no? Es decir, vamos a superarnos otra vez. Cada año estamos por hacerlo lo mejor posible y mejorarlo año tras año, como siempre hacemos, dentro de las posibilidades que se van teniendo. Que, como bien sabéis, estamos todos un poco apretadillos. Pero bueno, en estos casos siempre la gente colabora, tenemos muchos patrocinadores que participan con nosotros y, gracias a ellos, pues como bien estás viendo, pues lo mejor para el pueblo. Bueno, Arón, y para terminar, decinos que tú además eres una persona que tienes tu empresa y cómo sacas para tener empresa y tener carrozas. Porque tú haces también, tienes tu cortina, Arón. Sí, tengo mis cortinas, pero una semana antes me tengo que desprender de mi trabajo y pido perdón al que le haya podido causar algún contratiempo. Pero la verdad se ha dicho que si no le prestas atención a esto, pues no saldría como sale. Bueno, pues vamos a verlo, ya queda muy poco para que empiece. Mucha suerte, Arón, y espero que salga como tú ya has pensado. Pues nada, a disfrutarlo y contamos con más gente al año que viene, más carrozas. Hay que divertirse. Venga, muy bien. Y hay sorpresas, dilo, dilo que hay sorpresas. Hay sorpresas. Hay que ver el desfile para ver las sorpresas. Claro, si no se viene al desfile no se puede ver las sorpresas, porque aquí no se cuenta nada hasta el final. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Manolo. Bueno, ya veis que las carrozas y las compasas de baile ya están preparadas para este desfile. Tan solo quedan unos pocos minutos para que veáis en directo cómo va a transcurrir. Los ensayos van perfectos y nos acaban de comentar que ya están llegando al punto donde lo vais a ver ustedes en casa tranquilamente. Gracias a Canal 8, Región de Murcia. Tranquilos, que esto comienza. Bueno, ya veis que bien se lo están montando antes de salir en este desfile. Celia, ¿qué pasa aquí contigo? Nada, me quieres mucho, ¿no? Sí, me quieres mucho. Bueno, cuéntanos, porque ya estamos esperando que lleguéis en el desfile. Vemos que estáis calentando, ¿no? Sí, estamos calentando porque hacemos elevaciones y las niñas tienen que estar calientes para ir. ¿Qué son las elevaciones? Pues las levantamos las mayores a las pequeñas, abiertas de piernas o doblandos de la espalda para que se vean como trabajo. Bueno, pues ahora soy especialista en eso, ¿no? Claro, para que se vea el trabajo. Bueno, decirle a la gente que no se muevan, que vais para allá ya, para que os vean en casa. No moverse, que vamos para allá ya. Decirle a todos, esperadnos que vamos. ¡Esperadnos que vamos! Bueno, gracias Celia. De nada. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Pues mira, ahora están calentando un poco espaldas y tienen que empezar a pegarse al chico ahora. Claro, tienes que estar calientes, si no le puedes dar un tirón o algo. Tienes que estar calientes porque si no, las piernas seguidas se les cogen los gemelos y no. Es tu un orgullo en Archena, ¿no? Bueno, yo que soy la madre de una de ellas, pero aparte de eso, para mí son todas iguales. Ya, pero dices que para todas las cheneras es un orgullo tener un grupo así. Para Archena tener el grupo de la Club Ritmica Archena, vamos, con todas las medallas que están llevándose ya y todo. Como podéis comprobar, también tenemos aquí a la reina y a damas que ya están preparadas para salir en la gran carroza que le va a hacer desfilar por el pueblo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí están las dos reinas, las más pequeñas y las más grandes. ¿Cómo vas ya de fuerza? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Dispuesta ya a dar el colofón a esta fiesta? Sí. ¿Segura? ¿O te da pena? Me da pena. ¿Te gustaría que durara un mes más o qué? Bueno. Bueno, aquí tenemos también a Gloria. Gloria. ¿Qué? Anoche estaba de fiesta hasta altas horas de la noche y aquí estás en tu carroza. Sí. Bueno, ¿estás deseando que esto acabe o no? No, hombre, todavía no. ¿Te esperabas pasártelo también? No, pensaba pasármelo, no sé. No lo paso muy bien. Bueno, pues ya estamos esperando a que desfileis. Está mucha gente esperando en la televisión a veros tan guapas como sois. ¿Estáis dispuestas a sonreír? Sí. Ah, lo sabía, lo sabía. ¿Y qué le podéis pedir a la gente que quiere presentarse dama para el año que viene? ¿Que se presente o que no? Que sí se presente. ¿Perece la pena? Sí. Bueno, para decirle a la gente, pues espere que vais a desfilar, decirle que os esperamos. ¡Os esperamos! Por aquí viene otra dama, ven aquí. Bueno, estamos aquí diciendo de que enseguida sale vuestra carroza especial y se os arrepentís o no de haber sido dama y reina. No, nos lo hemos pasado muy bien. ¿Te da pena terminar ya? Hombre, claro, porque se nos ha pasado súper rápido, pero... ¿Y os queda fuerza todavía? Sí, sí. Bueno, voy a saber que ya este desfile hay que disfrutarlo muchísimo. Se va a retransmitir en directo, en breves instantes. Y quiero que saludéis a toda la gente que os va a ver y le digáis que le esperéis. ¡Os esperamos! Bueno, también estáis viendo cómo han venido también desde fuera de Archena, desde el Esparragal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, con ganas de disfrutar aquí en Archena. Venga, vamos a ver la fiesta que hay por aquí en Archena. Hombre, estamos todos pestantes. Sabéis que esto se retransmite en directo para toda la región de Murcia. Y estamos deseando veros ahí bailar. Pues las mayores tienen fama de bailar muy bien. Lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. Y le ponen muchas ganas todas estas azagalicas que tenemos aquí. Va a parecer la pena esperar que llegue el momento de verlo actual, ¿verdad? Bueno, estamos deseando salir y demostrar todo lo que vale. Muchas gracias. De nada. Hoy nos podía faltar en este súper desfile de las fiestas de Archena en las carrozas. ¡Las Flores Power! Ya vais a ver lo divertidas que son en cuanto pasen. Y veis en directo la diversión que llevan en sus cuerpos. ¿De dónde vienen? Por supuesto, vengo desde Madrid solo para estas fiestas. Y es un pueblo maravilloso y me lo estoy pasando como nunca. O sea, una Flores Power. Ya sabéis, no mováis, que las Flores Power violen. Bueno, tampoco voy a faltar aquí Francis. Francis el Juliano. Hombre. Uno de los principales patrocinadores que, vamos, casi todas las carrozas llevan a la publicidad. Casi todas las no, pero las Flores Power si pueden contar con ellas. Son de las vuestras, ¿no? No, hombre, hombre. Francis, ¿por qué comparte a ti los electrodomésticos? Porque, aparte de calidad y precio, ya sabes que es garantía de confianza y... Hacemos pueblo, hacemos pueblo, sí. Hacemos pueblo, ahí está. Ya sabes que esto... Es así, ¿no? Si quieres... Bueno, electrodomésticos... Exactamente. ¿Dónde? Si quieres un electrodoméstico sano, el electrodoméstico de Francis es Juliano. ¿Qué decís algo más? Sí, decirle a mi madre que es una fan del Canal 8. Y tú, le damos besos y saludos. ¡Mamá, te queremos! A ver, besos, besos, ¿verdad? Besito a la Juliana. ¿Cómo no podemos faltar la carroza de los burruchos? ¡Burruchos! Recordad que han sido los campeones de los autos locos. Por tercera vez consecutiva. Y van a desfilar en este desfile de carrozas 2016 de Archena, que dicen que va a ser el mejor desfile hasta la historia. Seguro. Y lo vamos a dar todo, lo vamos a entregar todo por los ciudadanos de Archena. Como siempre. Vamos a entregar todo como siempre. Bueno, hay que decirle a la gente que se espere ahí en el sillón, que llegan los burruchos y tienen que ver la carroza. Nada, nada, como ya decía, en agua, pis y volvemos en un tris. Mario, ¿contento? Muy contento. ¿Con lo fondo? Pues sí, la verdad es que vienen siendo unas fiestas estupendas, sin ningún problema. Y ahora pues nos quedan lo mejor en las carrozas. Bueno, está claro que además de concejal de festejos, las viven desde dentro. Es lo mejor, la verdad es que para organizar una cosa siempre hay que conocerla desde dentro. Y los burruchos me permiten conocerla desde dentro. Bueno, vamos a decirle a toda la gente de la región, el grito de guerra. ¡Ucho, mucho, mucho! ¡Somos los burruchos! ¡Ucho, mucho, mucho! ¡Somos los burruchos! ¡Uy! ¡Que vamos! ¡Somos los burruchos! Y tampoco faltará la super carroza de Mago de Yagú. Buenas tardes. Hombre, hoy volvemos a repetir esa estupenda carroza de dos pedazos de pisos con fuegos artificiales y un gran número uno que todos los que veáis las carrozas de Archena no os podéis perder. ¡Fantástica! Hay que decir que se esperen ahí porque cuando llegue vuestra carroza no lo van a olvidar nunca. Seguro, seguro que no lo van a olvidar porque esto es algo que muy pocas veces se ha visto en unas carrozas, en unos pasacalles, en una fiesta como esta y la verdad es que todo el mundo que lo ve se queda a cuadros de colores. ¡Es estupendo! Me da que decir que es un anticipo de lo que vosotros hacéis normalmente en la discoteca, ¿no? Exactamente, en Deyagú cada fin de semana tiramos ese número uno porque hay un gran ambiente, espectacular, y la gente siempre espera algo diferente y nosotros pues desde que empezamos vamos tirando el número uno con fuegos artificiales, fuegos fríos por supuesto, sin ningún peligro. La discoteca se pone a reventar, la gente saltando, bailando, con el número uno a todos les encanta y bueno, nuestra carroza este año de Servimur, Mellizo, Magos y Deyagú va a ser espectacular, va a ser, lo siento, pero va a ser la mejor. Por lo tanto, que no se muevan, que llega. No os mováis que enseguida estamos aquí a tope. Bueno, sigue, sigue, ya estamos ahí a punto de ver la Academia de Danza de Amalia, que ya se ve al fondo, al fondo de sus pantallas, espectacular también, con ese trajecito bien ligerito de color rosa. Bueno, pues ya veis, ya veis que este desfile carnaval ha comenzado muy bien, muy divertido, pensando en los niños en un principio, y vamos a ir viendo cómo transcurre, porque hay sorpresas a lo largo del desfile y queremos que la viváis con intensidad. Así que atentos, no os mováis, que esto solo ha hecho que empezar. Bueno, aquí tenemos también, muy buenas señor, coche de época con la fruta murcianica. Murcianica, todo murcianico. Usted también, ¿no? Un coche de muchos años, de mucha tradición. Yo el forito de Alcena. El forito de Alcena, el forito de Alcena está aquí. Bueno, forito, dirígete a la gente, que te está viendo en directo. ¿Qué le puedes decir? ¿Que consuma productos murcianos? Que produzcan productos murcianos, que son los que hacen falta, para que la cosa se vaya para arriba, la vuelta, que es que la vuelta la nos deja perder. Nada, pues eso, mensaje dicho y a disfrutar. Siga adelante, gracias. Bueno, aquí tiene melocotones, albaricoque, albaricoque de la vuelta, del forito. Vamos a comérnoslo. Bueno, ya está aquí llegando Amalia, con su academia de baile. Espectacular, como todos los años. Saludo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Espectacular otro año más, ¿no? Muchísimas gracias Bueno, estos son angelitos del cielo Encantada de acompañaros en estas fiestas del Corpus ¡Gracias! Bueno, ya estáis viendo cuántos niños, cuántos niños Muy bien, hay que seguir trayendo niños al mundo Que se mantenga viva la esperanza de que el planeta Tierra nunca se acabe Ahí está disfrutando las coreografías de Amelia Academia de Danza de Amalia Abenza La vida es un carnaval, sí señor Muy bien, esta coreografía Muy bien, muy bien Qué tristeza Y no hay que cuidar La vida es un carnaval A la base de la luz No vas a acabar La vida es una gana La vida es una gana Y no hay que perder más o menos Se hace mucho cerca de esta bonita Y hay que ver con esa bonita Es un poco que le pasa a la gente Le damos a la pkurilas El primer carro va a ser pesado en la piel Mira que bien se lo pasan Que diversión Las carrozas de Archena 2016 Dando mucho juego Muy bien Ya saben Hay que darle baile Y a la vida que dale carnaval Colorido como llevan estos vestidos Con esas líneas de colores Un vestido Bastante vistoso Que parece a la madrina del cielo Miradla Muy bien Bueno también veis que hay un chico Porque bailando son de chicas Y no también de chicos que se atreven a salir En estos desfiles Muy bien Bueno a continuación va a venir Ritmica Archena A continuación va a venir Ritmica Archena Un conjunto de gimnastas Que han ganado muchos premios Y seguro que nos van a deleitar Porque han preparado un baile Muy especial Que queremos que todos Podéis ver aquí en directo Ahí está el sonido de JML Que siempre aquí Con su tecnología de vanguardia Y el sonido estereofónico Que suena muy bien Y vamos a aprovechar Para ir hablando con alguien del público Que nos diga cómo está viendo este carnaval Vamos a acercarnos por aquí Alguien del público Vamos a hablar aquí con José Luis Gran amigo Buenas tardes José Luis Muy buenas tardes Bueno ¿Cómo está pidiendo este carnaval? Pues precioso Cada año se nos sorprende Con mejor calidad Y muy bien, muy bien Ha empezado muy bien ¿no? Con los niños Los muñecos Los payasos Ellos son los grandes Protagonistas Los pequeños Para ver las carrozas Y las estaciones Está claro que hay que seguir Procreando Para que el mundo no desaparezca ¿no? Hombre Tú ya tienes tus dos Ya están cumpliendo Sí, ya no puedo gastar más Que si no Si me salieron dos Ya con estas dos Va bastante bien Dos terremotitos Sí, muy bien Bueno, te hemos visto muy participativos En las fiestas Y hoy tampoco Podría faltar en esta carnaval Hombre ¿Te están gustando las carrozas? Sí Mucho Mucho O poco Mucho Mucho Me he tratado que me obviar Que obviar con las cámaras Mira, mira Saludad a las cámaras ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Toda la receta de Murcia Que os está viendo ¡Hola! ¡Hola! Luna, dile hola Es la divina de la revista Esto es una preciosidad Esto es una preciosidad ¡Hola, carroza! Ya vienen seguidas las carrozas Ya quieren regalos Ya quieren regalos Ya estoy bailando Ya vienen los regalos ¿Qué juguetes queréis? ¿Qué juguetes queréis? ¿Valva? Ya quiero Una flauta ¿Una flauta? Anda, una flauta A ver si tenemos suerte A ver si tenemos suerte ¡Una flauta! Veremos si no hay balones Claro que sí Bueno Muchas gracias Gracias Venga Bueno, esto sigue Ya veis aquí que está llegando El grupo de De gimnastas De Rimi Carchena Que tanto éxito está dándonos Vamos a esperar Que se acerquen un poquito más Porque ya están preparando Un número Antes de haber Hemos visto calentar Antes de salir Y es verdad Que tiene una elasticidad Que mucha envidia Nos daría todo De poder estirar Perfectamente La espalda Estirar esas piernas Que lleva mucho entrenamiento Muchas horas Y que además De luchar por esos triunfos En el tapiz Pues también lo hacen Colaborando de alguna manera En estos desfiles Y en estas fiestas Y ahí también se exhiben Y ponen Para que todo el mundo Veamos Cómo 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 Se puede ser Una gran gimnasta Archena Tiene vena Gimnástica Y ahí la estáis viendo Ya estáis viendo Esos movimientos Que están haciendo Aplicando el baile A la gimnasia rítmica A ver si tenemos la suerte De ver Esa mezcla O esa fusión Que hemos visto En alguna ocasión Aquí nos pilla Un poquito En cuesta No sé si se podría Realizar ese número Pero vamos a comprobar En breve Que ya están llegando Aquí a nuestro puesto Vamos a disfrutar Del baile Que nos están ofreciendo Ya veréis Que son muy numerosas Va a ser Una de las De las compasas Por llamar así Así que más numerosas Van a estar aquí Ya empiezan con los cruces Esto exige mucha coordinación Algo que tienen muy entrenado Hola La gente grita guapa Pero la verdad Es que se nota Que hacen gimnasia rítmica Ya han visto Ese movimiento De pierna arriba Vamos a ver Si nos sorprenden Otra vez He podido observar Que belleza Tenemos a de nachera Chicas muy guapas Y atléticas Mira, mira Ahí van unas saltando Van saltando Y ahora La suben ahí Esto es muy complicado En carretera Porque están Hacia abajo En pendiente En un tapín Se hace Un tapín Se hace muy bien Pero en carretera Inclinada Es más complicado Y lo han hecho Así que bravo Por ellas Porque lo han conseguido Aquí está Gimnasia rítmica Archena Fantástico El número Que nos están Haciendo ver aquí Con ese movimiento Muy bien Bravo Bueno, vamos a ver Si podemos hablar Con Celia Buenas tardes Buenas tardes Espectacular Enhorabuena Gracias Bueno, estamos diciendo Que este número Tenía mucho riesgo Porque la carretera Está inclinada Sí Y podía haber alguna caída Pero la habéis bordado Hombre, tenemos que escuchar bien A niñas Que si no Nos quedamos Sí, gimnasio Bueno Veo que ya seguís Enhorabuena Gracias Vuelven a bailar Sí, un parmío Vamos a ver Cómo lo estamos pasando Y bueno Ya está pasando Y a continuación Viene otra comparsa más Muy colorida De color azul Vamos a ver Si también Nos sorprenden Vamos a ver Vamos a ver También Ya veis Con mucha gente joven Con ganas De pasárselo bien Y con ganas De hacerlo pasar bien Al público Que se ha congregado En esta avenida Del carril De Archena Llenazo absoluto Con estas carrozas De Archena Y que se lo están pasando Muy, muy, muy bien Ahí van Ahí van Ya están por aquí Muy elegantes Como veis Muy también Un look Carnavalesco Del carnaval Que al final Lo que se hace Es de pasárselo bien De disfrutarlo Que como decía la canción No, la vida es carnaval La vida es corta Y hay que disfrutarla Bueno, aquí van Mira que bien Se están pasando Estas niñas Es una comparsa Que también lleva Ya bastante tiempo Desfilando Que no falta Su cita Que tenían muchas ganas De que llegara Este desfile De carrozas Porque nos confesaban De que llevan tiempo Preparándose Las coreografías Y si algo le gusta Es hacerlo Con tanta gente Observándole Miradla Alegría pura Alegría pura Lo que fue Chanson Voz No, la vida es phía Habla Ah Si ¿Verdad? Walk with it Relax Break 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 Me me and you girl, you and me jumping to the glory, I met me see your energy pop, me not play, no identity pop, me tell you thing, you mama met me take me, girl free, I ain't deserve a wine, and I'm can't take this, you like bully, I'ma put your body, baby my love, better than I'm fucking cotton, it's worth it, boy then watch it work Lord, more than diamond, more than gold long, don't suck, you love me ventilators, take control I don't need no one you will move that diamond, move that boy, it's all good I'm gonna be there, yeah I'm gonna be quiet well, here we have the compasas rompe el ritmo and we move we all live to cry for you life is one I want to live I want to live life is Compasar romper ritmo, aquí está la división, digamos de mayores, que no son mayores, son adolescentes Pero ahí están bailando, dejándose todo, para deleitarnos una vez más, rompe el ritmo, de Archena Bravo, bravo, muy bien ese número, y ya queremos otro número más, de baile, ahí lo tenemos Muy bien, muy bien Sonrientes, felices, divertidos, rompe el ritmo Aquí ya estamos viendo una coreografía muy trabajada También es verdad que, según la edad que tienes, puedes emitirte unas coreografías que otras Y estas, pues la verdad es que se lo están trabajando todos los años muchísimo Observamos que este año, pues, tienen más componentes que el año pasado Y eso, pues, siempre es una buena noticia De que las comparsas, pues, sigan ampliando el número de miembros Ya saben que conforme eres muy joven y vas cumpliendo edades, pues, salen más compromisos Y otro tipo de diversiones, que al final, pues, hace que van dejando este tipo de actuaciones Que siempre son altruistas Pero en esta ocasión, pueden presumir del éxito que tienen, porque cada año son más Aquí las pueden ver Y, como no, también la belleza Qué guapas Ya la están viendo aquí Observen bien estos cuerpos Y estas caras Porque también divierte ver ahí Belleza murciana y archerera Bravo, bravo, muy bien Buen, buen numerito Muy buena coreografía Para divertirse Bueno, ya está aquí Terminando su desfile El rompe el ritmo Muy bien Mucho aplauso por parte del público Les ha encantado este número Y bueno, vamos a seguir Porque aún hay más Siguen las comparsas Sigue la diversión Aquí en Canal 8 En el desfile Y ahora sí que es verdad Viene comparsa Aguamarina Dijimos que era la comparsa que lleva muy pocos años Desde el año 2012 Por lo tanto Son muy recientes Y sin embargo Ya pueden ver Que ya tienen bastantes miembros Miembros muy jóvenes Y ya están aquí En estas carrozas De Archena Y se espera ahí Y ya están aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí seguimos disfrutando con la comparsa Guamarina Y aquí tenemos una protagonista de la comparsa ¡Háblanos! ¡Háblanos! ¡Háblanos de cuántos miembros hoy! Estamos de 35 a 40 miembros La verdad es que estoy haciendo un desfile espectacular aquí Lo que pasa es que hoy no están todos los miembros, pero cuesta trabajo ¿Y cada año hay más? Sí Bueno, pues enhorabuena, lo estoy haciendo muy bien Muchas gracias Bueno, protagonista de la comparsa Al principio le da un poco de vergüenza, por decirlo de alguna manera Pero bueno, al final nos ha dicho que cada vez son más Y que cuesta trabajo mantener la fidelidad del personal Y vamos a seguir aquí viendo qué opina la gente de estas carrozas Hola, buenas tardes, ¿qué os están pareciendo las carrozas? Muy bonita Muy bonita Muy bonita Muy bonita ¿Os gusta más las comparsas o las carrozas? Las comparsas, las comparsas ¿Y no os apuntáis para el año que viene o qué? Mmm... Yo sé, pero el estudio y todo eso Y entonces... Está complicado ¿Qué os gusta? Bueno, gracias Bueno, vamos a seguir disfrutando aquí De esta comparsa Totalmente colorida Totalmente colorida Hay componentes muy jóvenes Con muchas ganas de pasárselo bien Y también pues ves un estilo muy vistoso Con lo cual es muy agradecido para el público Porque siempre se agradece ver color Y siempre se agradece disfrutar viendo una coreografía Que al mismo tiempo es vistosa Muy bien, también aquí Canera y clavo Y bueno, pues ya ven como están transcurriendo estas carrozas Archena 2016 Llenas de vitalidad y de juventud Juventud necesaria Para que todo esto Tenga continuidad año tras año Y Archena siempre ha tenido Muchas actividades Y siempre ha tenido muchas ganas De que los jóvenes encuentren su sitio Con actividades, fiestas Y muchas más cosas que a lo largo del año se van produciendo Pero que sin lugar a dudas Las fiestas de Archena Son el momento donde sale todo su esplendor Porque también es verdad que muchas de las componentes De estas compasas También suelen estar en peñas En las peñas festeras Y en peñas que este año han tenido incluso Su propio recinto festero Donde unas 40 peñas Han estado en un recinto En el cual han tenido sus comidas, sus cenas Y sobre todo la convivencia, la diversión Que también nos hemos ido contando A lo largo de noticias y emisiones En Canal 8 Y en las redes sociales de mapeca.es Y que vamos a seguir contando a lo largo del año Todas las cosas que vayan sucediendo Para que lo puedan ver en casa tranquilamente Vamos a seguir disfrutando Estas últimas coreografías De canela y clavo Ciudad Gracias. Bueno, enhorabuena otra vez Otro año más disfrutando de vosotras Sí, muchas gracias ¿Enhorabuena también porque es difícil Mantenerse pero crecer aún más Sí, estamos muy contentas la verdad Estamos muy contentas porque Poco a poco nos vamos superando Y a ver si el año que viene somos más Y lo hacemos mejor Bueno, mándale un beso si quiere a la gente que lo está viendo Pues os animo a que vengáis a las carrozas Al cena que son lo mejor Y hay mucha variedad de cosas Muchas gracias Bueno, aquí están las palabras De una luchadora Por mantener y superarse cada año Ese es muy elogiable Ese corazón y esas ganas De hacer las cosas cada vez mejor Y bueno, ya viene otra comparsa más Caracterizada con Batman Y es la comparsa que viene Desde un pueblo vecino Al de Archena Que es el pueblo De Ceutí Que aquí está representado Con Batman Una coreografía Para lo que es Ahí está Muy bien Batman al suelo Los murciélagos Y ahora se levanta Un numerito Bastante vistoso también Y que seguro Que está haciendo disfrutar Por su paso A todos los Vecinos Que están observando Con mucha ilusión Este Desfile de carnaval 2016 Que además Recuerden Está a punto de llegar Las carrozas Con los regalos Que aunque digan Que le gustan Ver las comparsas Estoy seguro Que es más de uno Lo que quiere es Coger regalos Y llevarse un bonito Recuerdo De estas carrozas De Archena Ahí está el numerito Suena la alarma Y se esconden Están escondiendo Y ahora salen Muy bien Muy bien Muy bonito Muy bien Fantástico El número La verdad es que Se lo están pasando Muy bien Y cada día Se van superando Esta comparsa De Coutil También es una veterana De los desfiles Y aquí lo estamos viendo Un movimiento La verdad es que Muy sensual también Marcando Abdominales Bravo 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 El movimiento Batman De Coutil Y sigue el número Incansables Bravo Bravo por esta comparsa De Coutil Caracterizados Por Batman Todo negro Y ese Icono En color amarillo Fosforeto Y bueno Ya ha pasado Batman Y esto sigue Porque no se termina Todavía Ahora vamos a ver Algo Todavía Más espectacular Estás en atento Porque Les va a gustar Lo que tiene La continuación Bueno Como pueden ver Ya se acercan Las mayorets De Aljucer Y del Esparragar Vamos a vivir Un espectáculo De colorido Movimiento Y también De diversión Ahí están Las mayorets Preparadas Estas murcianas Que ya han desfilado En muchas poblaciones Que han sido Todo un éxito Y como no También Tienen que estar Aquí En la cena Bueno Aquí está El espectáculo De las mayorets Diviértanse Porque además Lo están haciendo En directo Directo De Canal 8 Región de Murcia De las mayorets De las mayorets De las mayorets De las mayorets Sí Esto lleva mucho Entrenamiento Lleva Sí Cuántos años Llevais Desfilando Desfilando Llevamos ya 14 14 años Desfilando La verdad Es que espectacular Estamos impresionados Y os damos La enhorabuena Porque estos números Siempre hacen Que se disfrute Aún más Un desfile de carrozas Es verdad Aparte de Archena Hemos comentado Antes que habéis Desfilado ya En muchísimas poblaciones Fuera de Murcia En Asturias En Valencia Estuvimos en las fallas En muchos sitios Bueno y cuando Nos vemos así Y cuando nos vemos así Con el agua En la mano Pasa mucha calor Las crías Ahora en el verano Le vais dando un poco Para que no tengan Ningún desmayo Bueno ya ha terminado El número De las mayores Y ya empiezan A venir El ambiente A carrozas Con una sorpresa Que tenemos Este año En la retransmisión De las carrozas Esta era la más Más grande Un numerito Que estaba Deporando Pero antes 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 Nos queda Otro número También De las mayores Vamos a divertirnos Y ya empiezan Quisítos Bueno, estos son los toros de Eventos de Animaciones Murcia, vamos a ver si nos torean un poquito. ¡Ole! ¡Vaya topazo! A ver si alguno nos puede decir algo. Va a ser complicado. Están ahí, mirad, mirad que numerito más divertido estos toros. Bueno, vamos a ver si nos habla este torito. ¿Cómo te lo estás pasando? Vamos. Muy bien. ¡Arriba todo el mundo! Bueno, la verdad es que son divertidos estos toros. ¡Gracias! ¡Muy bien estos toros! ¡Bravo! Aquí está domado. Como veis, no hacen daño ninguno. ¡Gracias! Gran sorpresa de estos toros. ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! La verdad es que sí, donde vamos triunfamos, nos gustan muchísimo. Bueno, dinos el nombre de la empresa. Eventos de Animaciones Murcia. Bueno, la verdad es que a ver si año quiere repetir, porque vemos que está haciendo disfrutar a todo el público. ¡Muy divertido! Además de divertido, no hacer daño a un animal, los niños pueden participar, es familiar. ¡Vale! Bueno, ya lo ves. Ya te he grabado en vídeo, eh. Yo también llevo para grabarte. ¡Gracias! A vosotros. Bueno, un saludo en directo a toda la gente que nos está viendo. ¡Gracias! Bueno, ya han visto. ¡Qué divertido! Los toros. Y bueno, esto sigue adelante. Sigue adelante con más diversión. Con la música. Y ahora viene Jessica Escuela de Baile. Que va muy frazado de Mario Bros. ¡Ahí va! ¡Va a salir Mario! ¡Ole! Y ahí está Luigi. Gran número también. Divertido para todos los niños y mayores, porque... Todos hemos vivido con nuestro Mario y Luigi en los videojuegos Nintendo. Que tantas horas hemos dedicado. Y que bueno, pues... La tecnología y... Y muy buenos diseñadores de anterioridad. Juegos diferentes. Pero siempre recuerdo en el corazón. Nuestros Super Mario Bros. que también tenían que estar aquí en Archena. ¡Ah! ¡Ah! Ahí ves. Dinamismo. Baile. Esa elasticidad. ¡Muy bien! ¡Bravo! Y ya ven, a divertirse con esta retroemisión de Canal 8, Región de Murcia. Llevando el espectáculo de las carrozas de Archena 2016. Y bueno, decir también que después, después de esta comparsa tan divertida, ya vienen las primeras carrozas. Que ya se huele ahí. Ya están apareciendo al final de esta calle. De esta avenida del carril de Archena. Y ojo, que hay carrozas que van a sorprendernos con sorpresas. Así que, atentos a las carrozas. Mientras tanto, sigamos disfrutando de este gran número de dibujos animados. ¡Muy bien! Colorido, divertido. Haciendo disfrutar a todos los espectadores. Juntos los presentes, físicamente aquí. Como todos los que estáis viéndolo tranquilamente y a gustito en casa. A través de Canal 8, Región de Murcia. Aquí están las reinas y las damas. Rápido, divertido. Rápido, divertido? Trabaj Easily, divertido. Llegaibles. Estoy en la hydrago. ¿Están sólo en�로? Está trimmedo por así. ¿Ébrido y MarcAS? Knights de Rusia y Teens para siempre. ¡Voca una segunda Mira! Center internships Están運es. Trabajando aady de 11 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! muy divertidas y con muchos regalos que como podéis ver se sueltan desde estas carrozas hace más la Asociación de Empresarios de Archena empresarios y empresarias aquí tirando carrozas y disfrutando de ellas bueno, ahí ven cantidades cantidades regalitos ¡Gracias! regalitos y muchas cosas que están dando aquí ahí tienen hace más una carroza que aglutina a las empresas que están luchando día a día por mantener su comercio local y a las que hay que acudir más a menudo así que bueno, vamos a seguir con las carrozas porque ahora viene el Quintico Elemento que es una peña muy activa y que seguro que deben matar muchos regalos y ahí ven la gente como se aproxima las carrozas en busca de su recompensa una recompensa en forma de regalito y seguimos seguimos con las carrozas porque esto continúa con las carrozas ¡Gracias! 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 ya van acercándose una legión de mujeres bellas pero que son Flower Power ¿es un defecto? no lo sabemos quizás sea una virtud lo que sí sabemos es que se lo pasan ¡BOMBA! las Flower Power ahí viene con un super tractor de cabecera gigante ahí van acercándose ahí van acercándose las Flower Power antes que los buruchos ahí las tienen las Flower Power ¡Somos la Flower! ¡Gracias! 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 Ahí van con sus pistolas de agua ahí va, muy bien, muy bien este año de nuevo la Flower Power ¡miense! ¡La banana! ¡La banana! ¡Somos la Flower! ¡Somos la Flower! Muy divertido la Flower Power pero están pasando ¡súper bien! ¡Y ahora vienen estos burruchos! ¡Uno burruchas! ¡Tremendos! ¡Que nos están invitando a subir! ¡Miedo me da! ¡Miedo me da los burruchos! ¡Nos invitan, nos invitan! ¡Sube cámara, sube cámara! Bueno, aquí están viendo en directo y los burruchos porque somos burruchos ¡Vamos burruchos! ¡Somos los burruchos! ¡Somos los burruchos! ¡Viva la Fiesta de Archena! ¡Somos los burruchos! ¡Buchos, buchos, buchos! ¡Somos los burruchos! Bueno, ahí los tenéis ya de la región de Murcia, saludadlos. Bueno, pues un fuerte saludo para la región y os invitamos a que todos los que quieran venir a participar en las fiestas de Archena, no os vais a arrepentir, de verdad. Un beso ahí a todo el mundo. Bueno, después de mojarme con la Burucho, esto continúa. ¡Burucho! ¡Burucho, urucho, urucho, urucho! ¡Burucho, urucho, urucho, urucho! Bueno, ya lo han visto. Espectacular, Burucho. ¡Burucho, urucho, urucho, urucho! ¡Burucho, urucho, urucho, urucho! ¡Lanzando regalos y lanzando mucha diversión y juegos! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Qué chico le meto! ¡Burucho, urucho, urucho, urucho! Bueno, seguimos aquí con las carrozas. mucha diversión y muchas ganas de pasárselo bien aquí en estas fiestas de Arsena 2016 que cada año se van superando y aquí tienen la prueba evidente de ello bueno esta carroza veis que tiene muchos patrocinadores muchos patrocinadores destacando su presidente, carrocero, cortinas y tapizados Aarón más chicos y chicos jóvenes aquí divirtiéndose dando muchos regalos y mucho juego con sus pistolitas de agua al aire y venga salto y bueno seguimos ahora toca el sonido de García Sound acompañando estas carrozas ahí van los coines con madres y con profesoras que también se han sumado a esta fiesta importante fiesta de las carrojas de Arsena a ver lo están viendo pura diversión incluso van niños y esto es muy bonito que se mantengan estas tradiciones que se mantengan estas formas de pasárselo bien y ahí ven la gente como lucha por conseguir su regalo de estas carrozas de Arsena un regalo merecido un regalo merecido y un regalo que seguro que le hace accederse con una sonrisa de estas carrozas hay algunos que llevan sus bolsas y las llenan de juguetes otros las llevan en la mano y como siempre pasa a veces que le lanzan a alguien algo y lo coge el que está al lado el que está detrás de momento todo está saliendo muy bien todo está saliendo a la perfección y se lo están pasando re quete bien y bueno esto sigue esto sigue esto sigue en marcha sigue pasando las carrozas y ahora viene la carroza de la junta gestora este que respire tan bonito bueno aquí se acerca otra carroza más también llena de juguetes tirando baloncitos tirando pitando el coche porque también con el afán de coger algo se mete en el medio del coche y hay que llevar mucho 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 cuidado es que tengo cachorro muy bien, muy bien aquí todo está transcurriendo con total normalidad y aquí vemos esta carroza está la alcaldesa de Archena Patricia Fernández y también está concejal de deportes y todo lo que es la comisión la comisión de festejos al completo y aquí está y aquí estamos disfrutando del desfile de carrozas y hacemos los lopadores estamos dando a todo el mundo y que todo el mundo se lo pase muy 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 bien gracias y bueno ya queda una carreza no menos espectacular que cierra este desfile queda de magos déjà vu y bueno ya viene el cierre de estas carrozas una carroza realmente de dos pisos espectacular increíble y a ver si nos hacen un numerito todo preparado ahí está Juanjo listo para sorprendernos un año más ahí está la fiesta de Magos y de Yagú diseñado fuego frío que como ven hace un espectáculo esta carroza que bien que bien que bien que se lo pasan esta gente la verdad que cuando se mueven tanto preocupa hasta el que lleva el coche porque van en movimiento pero además les tiembra hasta el eje de Yagú y Magos dando la nota haciendo espectacular este desfile que sin lugar a dudas no deja a nadie indiferente ahí está perfecto a ver a ver ya ponen el micro ¡Diversión en el estado puro! 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 ¡Diversión en el estado puro!